Chile a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Sol, maldito seas, hace el giro estúpido de... Oh, nunca me saldrá. En fin... Vale, antes de nada, Chile era el tercer o cuarto nombre de país que tendría que haber dicho, pero empecé el capítulo en el que lo iba a decir, pasó una cosa, tuve que repetir ese inicio, fue en plan de empecé, tuve que parar, volví a empezar el vídeo porque no tenía sentido continuar de ahí, y me pasé al siguiente nombre que tenía que decir, y no he dicho Chile hasta ahora, lo siento. Chile al poder, ¡Wiii! Chile... Vale. En fin, en el último episodio, me parece que nos quedamos aquí, ¿cierto? Sí, ¿no? En este... No me acuerdo, hace ya como cuatro... Sí, sí, nos habíamos quedado aquí, nos habíamos quedado aquí, vale. Hace como cuatro días que no pude grabar porque estuve muy ocupado editando, haciendo miniaturas y tal, porque como va a ser Navidad, me voy a... Me voy a tener que ir y... De la ciudad. Y no he estado... No he estado en condiciones de grabar. Muy bien. Pues me parece que todo en esta ciudad es nuevo, ¿no? Vamos a hablar con la gente. ¡Alola! Estamos creando una liga Pokémon excepcional, así que tú... Ah, me parece que hablé con estos tíos, ¿verdad? Sí, con estos tíos ya había hablado. Aquí entonces... ¡Uh! Ahí es donde están creando la liga. Guay, 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 guay. Vale. Eh... Con esta gente creo que hablé, ¿eh? ¡Oh! Espera, por aquí abajo era... Ah, una playa negra. Esto lo... Sí, por aquí era donde estaba lo de Mimikyu y tal, ¿no? Vale. Al final no conseguí encontrar a Mimikyu. Eh... Probé haciendo fotos. Dentro se puede hacer fotos a... A Haunter, Gastly, Gengar. Eh... Probé haciéndoles fotos y tal, a ver si me acababa saliendo Mimikyu. No me acabó saliendo ni por hacer fotos ni por caminar. Pero, eh... Crié a Fibas. Encontré finalmente un Fibas. Lo mío me costó. Lo crié, eh... Conseguí varias crías y... Y gracias a ellas conseguí... De hecho completé... Vamos a... Vamos a verlo. Completé bastantes cosas de la Pokédex gracias a Fibas. Eh... De Melemele. Vamos a ver. Realmente lo único que me faltan son evoluciones. Creo que no hay ningún Pokémon que tenga que capturar de por sí para... Para obtenerlo. O sea... Y... Aquí abajo se ve que hay algunos. Voy a suponer que son los legendarios de Melemele o algo así. Eh... Son muchos para ser los legendarios de Melemele. No lo sé. En fin. Básicamente eso. Me quedarían descubrir algunos y evolucionar... A los que ya tengo. En Alol... En Akala... Es básicamente lo mismo, me parece. Tendría... Sobre todo... Yviluciones. Ah... Dejad que mire... Sí, me parece que básicamente solo tengo que encontrar... Vale. Eh... Cashform no lo llegué a encontrar... Pero confío en encontrarlo más adelante. A este tío tampoco lo llegué a encontrar... Pero confío en encontrarlo más adelante. No... No lo busqué realmente. Pero eso. Eh... Oh, ahora que me acuerdo. Compré los fósiles. Compré los fósiles. Simplemente todavía no los he ido a resucitar. Igual deberíamos hacer eso en este episodio antes de continuar. Y en Ula Ula... Que es en la que estamos ahora... Estoy viendo que ya tengo casi todo también. Y... Ah... Como me habían dicho que iba a haber un desierto... Voy a suponer que el... El fantasma de arena está en el desierto. Que... Gabite está en el desierto. Y seguramente algún otro que también me falta estará. Por ejemplo, Crocodile y todo esto. Vale. Entonces... Crocorro, perdón. Entonces, lo he dicho. Encontré... Ah, Clefky lo encontré allí también. No sé si lo habíais visto. Y tengo a... A Mimikyu. Que se habría encontrado allí. Pero yo no lo llegué a encontrar. Lo intercambié por uno de los Fibas que críe. Vale. Pues ¿sabéis qué? Vamos a ir a resucitar... A los fósiles. Porque no... No... No he visto todavía ese tema. Y tengo ganas. Era en la isla anterior. Si no recuerdo mal. Aquí. ¿Cierto? O era en el anterior. Ah, Jumlobria... No. Aquí. Vamos allá. Así lo vemos. Porque me... Los compré. Y me quedé sin verlo. Vale. Básicamente lo que hice fue... Todo lo que fui encontrando a lo largo de la aventura. Las minisetas. Hay veces que encuentras a Gourmets y tal. Y ellos te las compran por más caro. Pero... Pasé, sinceramente. Porque no sabría... Ni si habría. Ni dónde. ¿Sabéis? Entonces vendí todas las minisetas. Las setas grandes. Las pepitas. Las maxipepitas. Las perlas. Las perlas grandes. Toda esta mierda. Y básicamente conseguí más de 100.000 pokédólares. Y me lo gasté en... En MTs... Y... Fósiles y cosas de estas. Rancho, bla, bla... Si mejor no me engañas, tienes un fósil. Podría recrear un Pokémon a partir de él. ¿Te haces? Sí. ¿Qué fósil quieres que regenere? El fósil cráneo. Déjalo en mis manos. Y el fósil también. Eh, guiñón, guiñón. Coño, codo. Quítate la camisa. Vale. Dejejaré el Pokémon original a partir de este fósil cráneo. Venga. Pues eso. El fósil cráneo creo que es cránidos. El fósil pluma creo que es Archen. He regenerado el fósil. ¿Cómo has dado? Y ahora vuelve a estar vivito y coleando. Es un cránidos, nada menos. Cuídalo bien, ¿vale? Arquicio cránidos. Bien. No tengo interés en llevarlo en el equipo. Pero bien. Vale. En fin. Datos de cránidos. Ahí estamos. Oh, qué paticorto es en este juego, ¿no? Lo recordaba con las patas más estilizadas y largas en anteriores. Vivía en la jungla hace 100 millones de años. Gracias a su destreza propinando cabezazos podía hacerle frente a Aerodactyl. Ah, no veo cómo, pero de acuerdo. Supongo que con el cabezazo de hierro o algo así. Ponerle mote, nah. Enviar al PC. Y también tengo a Archen. Entonces la cosa era que en Luna tienen todos a Shildon y a... ¿Cuál era el...? ¿Cuál era el otro? A ver. Si aquí tengo a Archen... ¿Cuál era el fósil...? ¡Ah! Tirtouga. No, pero Tirtouga es el que tengo yo aquí, ¿no? Tirtouga. Entonces el cual... ¡Ah! Vale, vale. No tenía yo el pluma. Vale. Me confundí porque estábamos mirando antes la Pokédex. Perdón. Yo tenía el fósil tapa y el fósil cráneo. Archen es el que viene del fósil pluma. De acuerdo. ¡Tirtouga, nada menos! Bien. Tirtouga es muy mono. Y la verdad es que Carracosta también es bastante guay. Y tengo algunas teorías sobre la historia evolutiva de los Pokémon Tortuga. Y todos tienen bastante que ver con Carracosta. Aunque es posible que sea un primo y no un antecesor. Pero bueno. Ya sabéis. Registrado. A juzgar por su estructura. O sea, se calcula que podía sumergirse hasta un kilómetro de profundidad. ¡Guau! ¿Y respiraba? ¿Con lo pequeño que es? Mola. Y quieres hacer enviarlo al PC. Venga. Los dos tienen evolución. Pero no tengo ningún interés especial en llevarlos en mi equipo. Porque eso. No son de la nueva generación. Uy, en este lugar estaría lleno de rebosar de Pokémon de pocas pasadas. Por eso bla 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 bla. Vale. Entonces. ¿Has hecho copias o algo así? ¿Y va a haber algo aquí? Realmente me habría gustado que por cada uno que le doy él se quedase con una copia genética o algo así, ¿sabéis? Y que este parque fuese creciendo o algo... Voy a salir y volver a entrar. Es que se me hace muy raro. O sea, tiene que haber más formas de conseguir fósiles en este juego. Oh, ¿sabéis a lo mejor cómo se consiguen en el sitio este del Poké Resort? Vale, volví a entrar y está todo igual. En el sitio este del Poké Resort en el que puedes mandar a los Pokémon a buscar cosas. ¿Sabéis? Que os conté que me habían encontrado piedras evolutivas y alguna que otra cosilla chula. A lo mejor si van en esa a buscar, no sé, piedras o rocas o tesoros o objetos raros o lo que sea. Te pueden llegar a traer algún fósil. Podría ser, podría ser. Tendría sentido. Porque estaba pensando yo de qué modo te pueden encontrar fósiles por aquí, ¿sabéis? Pero claro, si fuese así tendría sentido. Tendría sentido. Vale. Es un poco apuntada porque no tienes tú mucho que decir al respecto. Pero al mismo tiempo mola porque irá ocurriendo sin que tú mires. Si los mandas al correcto, claro. Y a lo mejor solo se desbloquean una vez termina. O sea, es que se me hace muy raro, en serio, que solo haya estos y ya está en todo el juego, ¿sabéis? No tendría sentido. Y sobre todo me decepcionaría que no hubiese ninguno regional de aquí. Pero lo entendería porque se supone que son islas que se formaron con explosiones volcánicas y tal y cual. Son relativamente nuevas, ¿sabéis? O podrían haberse destruido. Tendría sentido que no los hubiese, aunque me gustaría que los hubiese. Alola, joven, me dedico a apoyar la causa del recorrido insular. Animando a todos los que se atreven a realizarlo. Bueno, lo de animar es una forma de hablar. Mi labor consiste en poner a prueba tu fuerza. Pero antes debes ver... ¡Qué manía! Vale, ahí está el Team School. Voy a pasar un poco de su culo. Aquí hay un entrenador. No sé ni a quién tengo de primero de todo el tiempo que ha pasado. Vale, a mí, Nior, de acuerdo. Los tengo a todos al nivel 37, lo acabo de ver. Soy en plan de... ¡Hostias! ¿Cuándo ocurrió eso? En fin, sigamos investigando. ¡Alola! ¿Alola? ¡Eso es un saludo ridículo! ¡Lo sé, ¿verdad? Vale. Entrenador guay, Enrique te desafía. Vamos, Quique. Demuéstrame lo que puedes hacer. ¡Santriu! ¿Será él? ¡Oh! ¡Es la Lola! ¡Qué rara es su cara iglú! Pero mola. Es acero hielo, ¿no? Me parece. ¡Acero hielo! ¡Adelante, roca volador! ¡Mierda! Vale. Creo que no tengo realmente nada bueno contra un acero hielo. Así que voy a sacar algo muy bueno contra acero hielo. Venga. El primer golpe que me dé... No lo veo haciéndome daño, la verdad. A menos que siga teniendo ataques de tierra. ¡Defensa férrea! Me parece que... ¡Oh! Mola. La verdad es que mola. Aunque no me esperaba en absoluto que fuese eso en lo que consistía el ataque, para ser sincero. Pero sí. No lo veía haciéndome ningún daño, la verdad. Porque es eso. Minia Shadows es acero y... Acero. Es fuego. Así que tanto el acero como el hielo le haría un poco eficaz. Vale. Va a sacar a Marowak. Supongo que va a sacar al Marowak de Alola. El cual es fantasma y fuego. Contra él sí que podría sacar a Minior. No me molestaría que Minior subiese un poco más de nivel respecto a los demás, porque como os comentaba, me parece en otro episodio, parece ser que no evoluciona y no es muy fuerte. No es especialmente fuerte, la verdad. Tiene su gracia, ¿no? Con el tema este del cambio de tal y cual. En competitivo lo veo funcionando bastante bien, de hecho. Bueno, pero con la... Ay, le di al ataque físico sin querer. Le quería dar al especial, se me fue el dedo. En fin, no importa. Como decía, como no es muy fuerte en la aventura... En competitivo sí que le veo alguna que otra cosilla en la que creo que podría funcionar. Pero así como la aventura no tiene muy tal, le puse el cristal Z para que pueda hacer... Los movimientos Z de tipo... De tipo roca. No le ayuda tanto siquiera, pero por lo menos algo es algo. Me mola bastante la habilidad, eso sí. O sea, no solo por el cambio de estadísticas y todo eso, sino por el hecho de que no me puedan cambiar el estado al iniciar. La verdad es que es un gran Pokémon para empezar. No sé si me pueden bajar la defensa y estas cosas. Me imagino que eso ya sí, ¿no? Porque si no, la verdad es que las malas estadísticas estarían muy compensadas. Por el hecho de que te puedes ir bufando y tal, sin que te bajen mierda hasta que te han quitado vida. ¡Alola! ¡Me ha cambiado la voz! En fin. Era lo único que sabía decir, pobrecillo. También fue el tipo que usó tres veces seguidas un movimiento de estado contra un Pokémon al que no le afectaban los movimientos de estado. Así que está claro que muy inteligente no era. Vale. ¿Qué se cuenta usted? Esos canallas del Team School se están llevando en barco todos los Pokémon que han robado. Oh, entonces debería ir a... ¿Qué es eso? Ah, vale, solo son burbujitas. De las típicas. Últimamente se ve mucho al hombre ese del kimono por aquí, aunque parece que ahora no está. Vale. Entonces, ¿cómo quieres que sepa qué hombre del kimono es? Venga, vamos a por el barco del Team School. No sé yo si de verdad voy a poder alcanzar un barco con esto, pero... ¿Qué cojones? No se puede... No se puede entrar o salir de aquí en barco, a menos que el poder del Apras... No. Podría usar a Jesús Tauros para que venga caminando por el agua. Pero no... No veo muy bien el modo, sinceramente. Vale, un Pelipper. Tengo a Wingull, así que realmente no tiene mucho caso desperdiciar una bola en él ahora mismo. Como... Uh... Weird... Tengo... Uh... ¡Oh! 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 Vale, esto es como... Es como... Como el... Como el Torkoal que encontré que tenía... Que tenía Día Soleado y es en plan de que es su habilidad ahora o es la... Una de las posibles y simplemente salió. O es que este tiene una habilidad oculta nueva. ¡Me encanta! Porque Palpitou... Debo reconocer que no es mi Pokémon favorito. ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho! ¡Oh, Dios mío! Ahora Pelipper tiene... ¿Todos los Pelippers tienen esta? ¿O tienen varias? ¿O es la oculta? No lo sé. No lo sé. Igual es un error huir porque va a haber pocos y van a ser escasos o algo. Pero incluso si es su nueva habilidad oculta... Uh... Tengo Pelippers con habilidad oculta. Que pasarme a este juego. Pero mola. Me da un montón de oportunidades para las batallas dobles. ¡Genial! ¡Genial! Ya no tiene Palpitou del... Lo estoy llamando Palpitou. Quería decir Politou. Ya no tiene Politou el... ¿Eh? ¿Se puede bajar por aquí? No, pero hay una bol. Ah... El... El monopolio... De las batallas dobles de... De... De lluvia. Me mola. Me mola. Me mola. Me mola. Me mola. Eso ha sido guay. Eso me ha animado. Ha sido guay. Vale. Vamos ya. Entonces... Este Pelipper... Hace... ¡Llobizna! ¡Oh, Dios mío! Esto es precioso. Esto es precioso. No tenéis idea de lo precioso que es esto. No tenéis idea de lo precioso. Podría joder a alguien. Pero me imagino que sigue conservando otras posibles habilidades. Así que no creo que... Que eso. Porque también tenía Pelipper en algún que otro equipo. En el que no me convenía que hiciese Llobizna. ¿Sabéis? Pero es bastante guay. La verdad. Bastante guay. Vale. Sigamos con la aventura, pues. Venga. ¡Oh! ¡Esa tiepa no iba conmigo desde el principio! En fin. Bueno, yo soy muy rápido lo que esperaba. No me extraño. Os pasáis del día perdiendo el tiempo en combates contra mocosos. Pues ahora me toca a mí. ¡Oh, sí! ¡Eh, chica, eh, chica, pa, chica, pa! ¿Todo, hija? ¿Verdad que te lo dije? ¿El qué? Que ibas a madurar porque estaba claro que no lo hiciste. Te dije que si te volvías a matar con el Team Skull. Te ibas a acordar de mi cara, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Como si me pudiese olvidar de ese pintarrajo. Vale. Vamos a luchar contra ti y que te pires. Por cierto, muy bonito lo que te has pintado con el rotulador rosa en la barriga, ¿eh? ¿Por qué soy tan malo con esa chica? No lo sé. En fin. La comandante Skull Francine te desafía. Vamos a por ella. Golbat. Oh, de hecho tengo una cosa perfecta nada más empezar el combate. Genial. Minior. Y voy a aprovechar para hacer un masa cósmica. Porque creo que no tiene nada que me pueda hacer un daño considerable ahora mismo. Y así evitaré que me haga un daño considerable una vez pierda vida. Masa cósmica. Colmillo venenoso. Bien. Sé que no me va a envenenar y no va a hacerme mucho daño. Dale ahí. Genial. Me suben las defensas. Incluso ahora que las tengo tan altas no creo que llegue a ver el minior pequeñito. Re confuso. ¿Eso me lo puede usar? Uh, me puede confundir. No me puede causar un cambio de estado pero me puede confundir. Qué interesante. Vale. Me he golpeado a mí mismo por desgracia. Venga. Colmillo venenoso. Lo que sí que es eso. No me puede envenenar, ¿verdad? O cuando es un ataque sí que puede ser como efecto secundario. En fin. Me he echado dos masas cósmicas así que ahora mismo mis defensas están por las nubes. No creo que vaya a necesitar más. Vamos a empezar a atacar. Le voy a hacer un tumba rocas. Colmillo venenoso otra vez. No es muy eficaz. No me va a envenenar. Genial. Ah, bien. Ya no estoy confuso. Perfecto. Tumba rocas. Le bajo la velocidad por desgracia. Él tiene tanta velocidad que probablemente no voy a atacar antes igual. Así que... Neh. Ah, qué rabia. Era justo lo que quería evitar. En fin. Vale. Me confunde pero igual hasta ataco y todo. Es bueno saber que la confusión sí que me la pueden meter aunque tenga mi... Aunque tenga mi escudito rocoso alrededor. Vale. Me lo cargo. Y ahora viene el siguiente que va a ser... ¿Tendrá el mismo equipo que la otra vez? Porque no me acuerdo qué equipo tenía. Vale. Salasel. Pues también me viene bien contra él. O sea, no tengo ningún problema. Me parece que su habilidad no afectará a mi escudito, ¿verdad? Nah, no creo. Venga. Tumba rocas. Sé que las defensas de Salasel no son... Ahí está. O sea, tiene la corrosión esta y aún así tóxico no me hizo nada. Así que genial. La inteligencia artificial de este juego no está nada mal. Pero sí que veo de vez en cuando algún que otro gazapo del estilo... Este personaje era importante como esta tipa, ¿sabéis? No habría estado... Es que lo repite. Podría entender que hagan que pueda cometer un error, pero cuando es un personaje importante, cometer el mismo error dos veces, ¿sabéis? Te saca un poco del combate. En fin. Lo dicho. Minior no es lo mejor para la aventura, pero lo veo troleando un huevo en competitivo. Nivel 38. ¡Joya de luz! Eso me vendría genial, porque no solo tiene más PP que poder pasado, sino más potencia, ¿verdad? 80, precisión 100, 20 PP. Y poder pasado tiene 60, precisión 100 y 5 PP. O sea, es bastante mejor. La pena es que no me subirá todas las características, pero ocurre tan poco. De hecho, no me ha pasado ni una vez en este juego. Así que realmente no es algo que vaya a echar de menos. Genial. Ya tengo un buen ataque que hacer con Minior. Igual ese era el problema. Igual ahora que tengo eso, ya no necesito usar el movimiento Z porque ya puedo hacer un daño consistente. ¡Bajo ahora mismo! ¡Dégrima a mí misma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenida al club! ¡También me das grima! Y también me doy grima a mí mismo. Vale. Has ganado 4200 por vencer. Genial. Venga. En serio, es como si la música estuviese haciendo el... ¿Qué hacen los tipos estos? Eres un entrenador formidable, lo admito. Ahora entiendo por qué tantos miembros del Team School han tenido problemas contigo. Pero si quieres recuperar ese Pokémon, tendrás que ir al Pueblo Poe. Tú y nadie más. ¿Pueblo Poe? ¿Eso no es una mascota del móvil? Allí es donde no tenemos nuestra guarida. El jefe te estará esperando. No tardes. ¡Chica, puk, chica, chica, pú! ¡Chica, puk, chica, chica, pú! Si fingimos que somos tipos malos, no se dan cuenta que somos patéticos. Vale. No tiene gracia combatir si ya sabes que vas a perder. ¿Eh? Le dices por los del Team School... ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Pensaba que los otros habían combatido mientras yo combatía con la tía. Pero no. No combatieron porque sabía que iban a perder. Me gusta. El Team School gana un montón de puntos por el tema de que nadie se los toma en serio. Eso me encanta porque estaba hartísimo de los otros en los que todo el mundo se tomaba en serio los pringados. Esto es perfecto. Me encanta, mis 10. Eh... ¿Quién coño es Zarala? Chicos, estáis bien. ¡Y yo me piro a lo bajo que os den! Yo sigo mi camino. Eh... ¿Quién es Zarala? ¿Esta tipa no Zarala? Yo pensaba que se llamaba... Fátima... No, eso es... No sé. Pobre Goosey. Esto es imperdonable. Creo que es la única vez que esos impercentables han hecho algo inteligente. Entonces robaron a un tal Goosey. ¿A quién robaron? Rengu, tendrás que ir solo al pueblo, pues si queremos volver a ver a John Goose. Vale, ya sé quién es. ¿De verdad queréis volver a ver a eso? O sea, yo... Nadie nos culpará si vamos juntos. Al menos eso han dicho ellos, ¿no? Y cómo les dejáis. O sea, si son tan patéticos y tal. Igual es un pueblo abandonado. Oh, el del que hablaba la otra persona en el... La guichuelo aquel, ¿no? Vale. Has obtenido caramelo raro. ¿Se lo tengo que dar de verdad o me lo puedo quedar yo? Creo que me lo voy a quedar yo. En fin. ¿Algo que decir, nena? No quiero ni imaginar, Ramón, que lo tienen que estar pasando estos niños. ¿Quién sabe de qué barbaridades son capaces las del Team School? Rengu, por favor, haz lo que esté en tu mano para ayudar a ese pobre Pokémon. En fin. Ni beso ni hostias, ¿de acuerdo? Tengo aceptada, mi friendzone. Vale. Entonces hablaban de Ruta 15, pero no sé cómo avanzar más allá de aquí. ¿Será este el tipo del kimono? Es el único... ¿Fénix? ¿Eres tú, Fénix? Es Fénix. Tienes su peinado. Vale. No sé muy bien qué voz ponerle, la verdad. Yo hasta le pondría la mía directamente porque me recuerda a Fénix, pero no sé. Lo veo y no lo creo. ¿Acaso será hoy un día especial? Alguien ha dado con sus huesos en tan lóbrego lugar. Van a temeridad o simple desdicha. Poco importa decir verdad, pues es el resultado... Pues el resultado es ineludible. Un combate contra mí. Aza. Pero antes de lanzar la moneda al aire, dime, cara o cruz. Cara. Ahora me dan ganas de haberle dicho ninguna. ¿Este será de tipo volador o siniestro? ¡Jory! Vale. Perdón. Increíble. ¿Cómo has logrado adivinarlo? ¡Soy Vidente! En este momento desprendes una luz deslumbrante. La victoria te pertenece y como premio te revelaré con gusto la información que precisas para encontrar al Sharpido. Su potencia es arrolladora. Recuérdalo cuando surques las aguas. No habrá obstáculo para ti. Vale. O sea que Sharpido es el Tauros del mar. Entonces Sharpido, bla, bla, bla. Superfluno. Me tomaré la libertad de darte un consejo. Cuando montes a lomos de Sharpido, podrás valerte de su propulsión para pulverizar hasta la roca más dura que te bloquee el camino. Básicamente me lo habías dicho ya. Para ello simplemente debes pulsarme. Y una debida advertencia. Un arriesgo de entrometerme en asuntos ajenos. Cuando hayas atravesado la ruta 16, llegarás al lugar conocido como Pueblo Po. Perdón. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta del chiste. Dale han hecho su morada en los miembros del Team School. Así que tal vez no sea juicioso el acercarse. Vale. Pero no me estás ayudando precisamente porque sabes que yo voy a ir a por ellos y toda esa mierda. No lo sé. Vamos allá. Si ahora me meto en el agua, ¿me saldrá Lapras o me saldrá... Lapras. Vale. Igual puedo cambiar... No, no, no. Estoy usando el huevo de Charizard sin querer. Ah, igual puedo organizarlo para que me aparezca el Sharpido antes que el Lapras. Quizás puedo moverlo de sitio. No, no puedo moverlo de sitio. En fin. Vamos allá pues. Ah, entonces... Zaska. Es más rápido que el Lapras, creo, ¿no? ¿Me aparecerán menos Pokémon al navegar en el...? Supongo que no. En Rubio, Mega y Zafiro Alpha. Cuando hacías el Surf del Sharpido, que era más rápido que los demás, te salían menos Pokémon o ninguno. No me acuerdo ahora mismo, pero tenía sentido, la verdad. Es un depredador. Ah... Sí, no debería tener a mi Pokémon de tipo roca de primero en el agua. Vale. Escapaste sin problemas. Voy a poner a Charizard, porque aun si no voy a combatir, si me atacan porque no me dejan huir, ¿sabéis? Perderé más... Perderé más vida, sí. Minior. Perfecto. Charizard de primero. Vale. Ah... Lo que decía. Igual por eso Lapras tendría sentido. Es que si no, Lapras se ha vuelto inútil ya, porque la velocidad es básicamente la misma o superior con este tipo. Y encima permite romper rocas y Lapras no permite hacer nada especial. Quizás recoger objetos del agua. He recogido algún que otro objeto con Lapras, pero ya sabéis. Me imagino que con el Sharpido podré igual. Así que no termino de... Sí que parece que salen pocos Pokémon, pero en este juego en general me parece que salen pocos Pokémon. En el agua, digo. Este sitio no es el de antes, ¿verdad? Pistas para entrenadores. En el Calle Obrote del Poké Resort podrás cultivar todas las vallas que consigas a lo largo de tu aventura. Sí, lo sé, lo he estado haciendo. De hecho, tengo un montón de vallas Cidra que me sirven para curar los Pokémon fuera de combate. Fuera del combate, no que estén fuera de combate. Esto de repente ha sido muy raro. En plan, estoy tan tranquilo. Y los dos tíos se tiran así a lo... Queremos ver debajo de tu falda. Pero yo no llevo falda. Bueno, llevo pantalones cortos. Malitos pervertidos. Se han dado cuenta ahora de que los he pillado. Y quieren combatir conmigo para que no se lo cuente a ningún adulto. ¡Flexiones, flexiones! ¡Hay que hacer flexiones a todas horas! Entonces, ¿por qué coño estás haciendo abdominales? ¿De cuánto te metes en el agua? Está todo lleno de pico, mucu y de córsula. Esa es la amiga tonta del tío, ¿no? En plan de... Si le preguntas otro día, te dice que la boca de su gato huele a comida de gatos. ¡Qué buena está la muchacha, ¿no? ¡Joder! Los nadadores África y Ian te desafían. ¡Wow! O sea, ¿qué tiene todo el mundo en contra de África? Si está bien buena. En fin, saca Goldak. Y me parece que ahora el otro lo tengo de segundo. Sí. Así que al final Minior se va a enfrentar a los tipos algo igual. ¡Fuck! En fin. Vale, Slowbro será difícil de derrotar con ataques físicos, la verdad. ¿Qué debería hacer? A ver... Ambos son bastante peliagudos. Creo que voy a atacar con... Chispa. Antes que nada al Goldak para cargármelo, que será el que primero muera. Y voy a cambiar... A... La Mirroir. ¿Por qué a la Mirroir? Porque es defensivamente buena. Más que solo por eso, es defensivamente buena. Y además tiene un ataque doble, que aunque no les haga mucho daño, por lo menos... ¿Qué ha pasado? Me dijo Evita no sé qué y salió un corazón. No sé... Ah, evito el movimiento. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. ¡Uh! Está paralizado. Eso es guay. Venga. Utilice hidropulso. Espero que no me confunda. Sería una putada que con la poca posibilidad que tiene... Vale. Vamos allá. Entonces, ya que se ha paralizado el Goldak, creo que me puedo arriesgar a atacar el Slowbro. Y hacer un área burbuja para... ¡No, no! Me acabo de dar cuenta... Oh. Me acabo de dar cuenta de que mi compañero también se ve dañado por área burbuja. Me di cuenta justo después de haber golpeado. Ha hecho mucho más daño del que esperaba tanto al Goldak como a Charjabag. ¡Guau! Incluso ha hecho más daño a... A Slowbro del que esperaba hacerle. Sorprendente, sinceramente. Pero sí, con cuidado. Supongo que el hecho en sí de que es un ataque que ataca a todo el mundo hace que tenga un poco más de sentido el hecho de que cura las quemaduras. Pero con toda la potencia que tiene, incluso con tu rival, con tu compañero, ¿sabéis? No le termino de ver el uso. No termino de ver en qué situación valdría más eso que un Campanacura, por ejemplo. Vale. Pues otro chispazo realmente debería servir. Y voy a hacer... Rayo burbuja. Para no cargarme a Charjabag que le quite la mitad de la vida al pobrecillo. Venga. Sí, o sea, me imagino que ya estamos llegando al momento de la aventura en el que Charjabag va a sufrir. Porque me he fiado mucho de él hasta ahora. Pero si lo pensáis, de aquí en adelante, es una evolución intermedia que se va a estar enfrentando a evoluciones finales. ¡Oh, creo que me ha picado un pico moco! El pico moco de la estupidez. ¡Mi Goddak y yo nos hemos quedado embobados con las vistas! ¡Joder, como que no! Tienes a la otra tienda terminales ahí al lado. Yo te entiendo, bro. Vale. Eso. Me parece que en esta isla el pobre Charjabag no va a estar tan overpower como hasta ahora. Pero cuando se transforma en Mikavolt me parece que va a ser una máquina de matar. O sea, solo por el hecho de que tiene el poder oculto de tierra. ¿Os acordáis? Esa mierda va a ser... ¡Eh! ¿Ahora qué lo pienso? Tenían como unas chapas en este juego, no me suena, que aumentaban tus genes. En plan, que te daban el poder máximo de tus genes, te los llevaban al 31. No sé exactamente cómo funcionan, pero me suena que existía algo así. El poder oculto se calcula en base a los genes. Entonces, ¿el juego recordará el poder oculto que tienes y te lo conservará? ¿O una vez uses las chapas te cambiará el poder oculto? Porque si no cambia el poder oculto estaría bastante guay para conseguir a ciertos Pokémon con poder oculto que es muy difícil. Por ejemplo, siempre he querido un Jolteon con poder oculto de tipo hielo y nunca he sido capaz de que me salga uno. Ya sé que son abundantes, sí, la gente hace trampas. Los legítimos son muy infrecuentes. Pero eso, podría conseguir un Eevee de poder oculto hielo, subirle los genes después con las chapas y que fuese utilizable en... Un competitivo. Pero... Si se sigue calculando tal cual al subirle los genes, cambiaría el... No sé. No sé, la verdad. ¿Alguien lo sabe? Yo no tengo ni idea. Para cuando suba este vídeo igual ya lo sabré, pero ahora mismo no. Atraba un montón de Pokémon y mándalos a las cajas del PC. ¡Así sufrirá! ¡No! Vale. ¿Así podrás contribuir a que el Poké Resort vaya creciendo? Sí, lo sé. Lo tengo bastante crecido ya. Y el Poké Resort también es Tarmie... ¡Miii! Vale, él lo ha pillado. Y continuemos. Entonces, esta es la famosa ruta 16 de la cual me han hablado ahora. Y... ¡Uh! ¡Vayas! Como me salgo un puto... ¡Joder! Estoy hasta los cojones del Crabrawler este. Bueno, igual es otro nuevo. A lo mejor... ¿Hay suerte? Crabrawler. Si es que no... Si es que no. En fin. Vale. Nivel 33. Es tipo lucha. Creo que le voy a atacar porque si no me hace daño... Ah, puño mareo. Mierda. Me va a acabar haciendo más daño de lo que voy a recuperar. La idea era... Estalear un poquito en... En... Turnos. ¿Qué pasó? Leí un mensaje después. La idea era estalear un poquito en turnos para que el... El restos... Me aumentase la vida, ¿sabéis? Pero no... No ha habido suerte. Voy a acabar con bastante menos vida... Que con la que empecé, desgraciadamente. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Pero sí. Creo que... Que me va a costar un poco llevar a... A Charjabag. Lo voy a tener que arrastrar un poquito. Sobre todo al final de esta isla, probablemente. Pero cuando lleguemos a la próxima... Espero que esté al inicio de la isla y no al final de la isla. Porque sería una putada, si no. Vale. Vaya Cibuela. Ya la tenía. Kakik. Creo que ya la tenía. Perasi. Ya la tenía definitivamente. Estoy seguro. Melok. Las tenía todas. Qué rabia. Me ha salido alguna que otra un poco rara, pero... No en esta ocasión. Me refiero en general. Pero eso. Estamos en una ruta nueva. Me acabo de dar cuenta. Así que quizás hay Pokémon nuevos por aquí. Estoy deseando encontrarme un Pokémon rápido y... Y fuerte físicamente. Lo mejor que me podría encontrar... Ya lo sé. Rockraft y sus evoluciones. Ya es tarde para esa decisión. Me va a matar. Chispa. Lo podré matar antes de que me ataque a mí. Vale. Ah... Como decía. Estoy segurísimo de que Rockraft y sus evoluciones me habrían servido genial para... Hostia que me mata. No, Charjabag. Lo siento. Sí, se confirma que Charjabag va a tener problemas. En fin. Me habría venido bien porque estoy seguro de que es rápido y es fuerte físicamente. Además es roca que no... Bueno. Tengo a Minior. Me alegro de haber tenido a Minior. Es una monada. Seguro que es peor Pokémon pero es una monada. Ah... Eso. Que ya sé que podría haber tenido... Puedo capturar a este y decirles que es el... Que es el que buscaban, ¿no? Suena... Suena... Buena idea. En fin. Ah... Sí. No... Ya... No he terminado de decir lo que estaba diciendo. Pero creo que ya todos entendisteis lo que estaba diciendo. Así que lo dejo. Vale. No tiene pinta de que vaya a haber nada nuevo e interesante aquí. Quizás es solo que me están engañando. Y si habrá algo súper nuevo y súper interesante. Pero ya veniré después. El arco de Segar pilló a un mini Segardito. Y este tipo que quiere. La propulsión de Sharpido puede rearle un buen meneo a una roca y hacer lañicos. Oye. Si tienes un Sharpido me darías un buen meneo y mereas a lañicos las rocas. Y si el Targos y Sharpido se chocarán de frente. ¿Quién crees que saldría mejor parado? Supongo que Tauros si simplemente chocan. Eh... Sharpido si... Si... Es solo una colisión en la que le puede morder. ¿Cómo llego a esa parte de atrás? Esa roca no parecía rompible con Tauros. Igual hay una forma desde esta casa. Vamos a comprobarlo. Este no es el sitio en el que están los otros, ¿verdad? Oh, son los tipos aquellos de... De... X e Y. Te estaba esperando. Quiero explicarte cómo funciona el dispositivo regenerador. No me acordaba de que estaba buscando a estos tipos. Así es, Sina. Va siempre al grano. Pero antes de que me comprobar los elementos que has logrado reunir. Una pelusa, un botón, un muelle... ¡Wow! Eres un capullo. Veo que entre núcleos y células tienes más de 10 elementos. Bueno, te explico cómo funciona. El dispositivo regenerador es un aparato diseñado expresamente para SciGuard. Esta máquina permite llevar a cabo tanto su síntesis como su disgregación. Cuando hablamos de síntesis nos referimos a construirlo siempre y llanamente. Venga, Dexio, sigue tú con la explicación. O sea que voy a poder construir un SciGuard. Interesante. O sea, es lo que esperaba, pero aún así me mola. Hay que ver cómo eres, Sina. Verás, hay dos patrones de síntesis posibles. La fotosíntesis... Perdón, iba a hablar de ciencia real. El primero consiste en combinar un SciGuard que ya tengas con células adicionales. El segundo implica la creación de un SciGuard totalmente nuevo a partir de células. ¿Que realmente sería un SciGuard nuevo o solo sería una parte de SciGuard reconstituida en SciGuard mientras hay otra parte de SciGuard en otro lado reconstituida como SciGuard? Ah, ah, ah. Ahí no lo habías pensado, ¿eh? O sea que si me paso un SciGuard de una generación anterior, ¿puedo usar sus células? ¿Y entonces tendría más de 100? ¿Voy a suponer que hay 100 entre todos los elementos para llegar al 100% o algo así? No tengo ni idea. Ahora os explicaré en qué consiste la disgregación. Se refiere a el literal de... ¡Dije que yo lo explicaría, Sina! ¡Deja de robar mi momento! Literalmente desmontar el SciGuard, es decir, devolverlo a su estado celular. Ajá. Tras la disgregación, las células vuelven al arca de SciGuard. Para que te hagas una idea general del tema, según la investigación que el profesor nos ha enviado a Lola, SciGuard se compone de un total de 100 elementos entre núcleos y células. ¿Podemos llamar realmente células a lo que nos encontramos por ahí y tal? Porque a mí me tienen pinta de organismos multicelulares. No sé qué queréis que os diga. ¡Pluri, realmente! O sea, no serían ni siquiera de dos. Tienen que ser muchísimas. La forma de SciGuard cambiará dependiendo del número de células y núcleos que se reúnan. SciGuard aparecía en Carlos cuando el ecosistema se encontraba en peligro. Y luego no hacía nada. Tal vez su presencia aquí presagia algún tipo de calamidad en Lola. El único modo de cerciorarse es reunir todas las células y núcleos. Tiene una pinta de que va a ser chunguísimo que te cagas. Porque me he encontrado un montón de casualidad en sitios por los que ya había pasado y que o no había visto o no habían aparecido en ese momento que me indica que me habré dejado la mitad de los que podría haber cogido seguramente. Bueno, eso es todo. Ahora debemos marcharnos. ¡Bomboyach! Vale. Entonces puedo usar ahora... ¡Eh! Tiene un Pokeball. Puedo... ¡Aww! Pensé que a lo mejor podía coger los iniciales de... De Kalos. ¿Qué quieres hacer? Sintetizar. Selecciona un patrón de síntesis. Usar SciGuard. Crear de cero. Proceso de sintetización de un SciGuard totalmente nuevo a partir de núcleos y células del arca. El arca de SciGuard contiene 10 elementos. Suficientes para sintetizar un SciGuard al 10%. ¿Estás de acuerdo? Vale. ¿Qué es esa roca? Exactamente. El patrón de rupias es similar al de SciGuard, pero... La síntesis ha resultado en un SciGuard totalmente nuevo. Un SciGuard al 10%. Se ha metido en la Pokeball. Entonces... ¡Oh! ¡Es un perrito! Los datos de SciGuard se han registrado en la Pokédex. Vale. Me suena que había visto esto en alguna ocasión, pero no recordaba que era un perrito. ¿Será rápido y fuerte? Este es un Pokémon de la séptima generación. Yo en la sexta no lo tuve. ¿Ha registrado datos del...? ¡Oh! ¿Igual cada una de sus formas tiene una entrada de Pokédex distinta? No. Solo pone SciGuard y ya está. Ah, sí. Poní forma 10%. Apatea a sus enemigos con sus afilados colmillos. Esta forma es inestable, por lo que termina deshaciéndose transcurrido un tiempo. Ah. ¿Se me va a deshacer transcurrido un tiempo? ¿Quieres ponerle un motosegar? No. Es dragón tierra. O sea, que aunque sea un perrito, es un dragón. Voy a decirle a mi equipo, aunque solo sea para mirar bien qué coño tiene. Venga, me deshago de ese Wingull que se me unió en el tema este de las Pokéabas. Y vamos a echarle un vistazo al SciGuard. Pokémon. SciGuard. Entonces. Tiene nivel 30, lo cual no está mal. Más de... Podría deshacerlo y rehacer otro distinto y que tuviese mejores stats, porque estos no me gustan nada. En fin, da igual. Ah, Velosagrado. 83 de velocidad. Ey, no pareciera nada mal de velocidad, ¿no? No, 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 no. No está nada mal de velocidad. Estoy mirando la velocidad de los demás. Sí, o sea, es casi tan rápido como Mini H-Rows. Vale, de ataque sí que ando un poco... Es ataque físico, lo cual me viene bien. Y tiene excavar y fuerza... Por un lado me tienta, pero por otro no sé... A ver, cuando está en el 10% es en plan que es más débil que un legendario o que sigue teniendo stats legendarios pero están configurados de otra forma, ¿sabéis? Porque yo no uso legendarios por el tema de que son muy fuertes y tienen acceso a ataques muy cabrones y tal y cual. Pero esto parece que responde a mi petición de un Pokémon rápido y fuerte. Ahora mismo me siento dividido. No quiero llevar un Saigard, pero esto no parece un Saigard. Esto parece un Pokémon nuevo. ¡Ah! No sé qué hacer. En serio, no sé qué hacer. Es como que es exactamente lo que necesito ahora mismo. Dos tipos que no tengo en el equipo. Rápido y fuerte físicamente. Qué horrible tesitura. El hecho de que al ser un... Mierda, no fui a por esa Pokéball, pero tampoco sé cómo hacerlo. Oh, ¿alguien quería combatir aquí? Y está claro que como en los dibujos de mi espinda no hay ninguno. ¡Ah! Esos trazos ligeros y etéreos. Casi podría pasarme el día embobado de mirándonos. Se mueve ese palmito. Vale. Aunque te hagas una autótica monopa, creo que el de la derecha tiene algo especial. Un ya no sé cuál. Un enorme va el trazado de esos dibujos tan exquisitos. Con tal intensidad. Es una obra de arte. Pues los tres modelos que estamos viendo son iguales. Creo que ese es el chiste. El hecho de que no hay tres espindas iguales. Y que no se han metido tres espindas iguales aquí. ¡Wow! Mola. ¿Quién me miraba? Alguien quería un combate. Mientras estuve aquí con este... Debe ser que hay alguien que se mueve. Y en aquel momento estaba mirando hacia donde estoy yo. ¡Ah! ¿Eso es científico debe ser? Tiene un abate como de científico. Más PP. Genial. Puedo aumentar los puntos de poder de algún ataque ahora. Puedes dejar hasta un máximo de 18 Pokémon en el callo activo del Poké Resort. Vale. Ese es el del entrenamiento, básicamente. ¿Podrías ayudarme en mis investigaciones sobre el recorrido insular? ¡Quiero recorrerme sobre alguien en esta isla! No, en serio. Tengo un problema. Vale. Venga. Tiene cara de capullo. ¿Científico Fernando? ¿Qué? Espera. Me cago en la puta. ¡Me cago en la puta! ¡No tiene! ¡Callaos! ¡No tiene gracia! ¡Iros a la mierda todos! ¡Iros a la mierda! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Cabrones! Bueno, tiene su gracia, de hecho, porque es en plan... ¡Biología Pokémon! ¿No? ¡Biología Pokémon! Id a mi canal y escribid... ¡Biología Pokémon! Quiero que esa serie sea un éxito para poder continuarla. Me encanta hacer eso. ¡Biología Pokémon! ¡Vale! ¡Luchar! Voy a usar joya de luz. Debería ser súper eficaz y cargármelo sin demasiado problema. ¡Zazka! Pero... ¡Uuuh! ¡Perfecto! Si hubiese estado en mi forma atacante, lo habría hecho. Pero al menos ahora no recibo tanto daño. ¿No acabo de ir al centro Pokémon? ¿Cómo tiene tanto daño... Minior? ¿Será que me metí en el centro y no lo oscure? ¡Soy capaz de... Es verdad! Porque me ha salido Minior y tenía Charlyabag de primero. ¡Wow! ¡Soy patético! En fin, dejadme. Dejadme. Soy un ser triste y miserable. Vale. Nivel 39. No debería seguir subiendo tantos niveles porque me da a mí que el próximo enemigo va a estar a nivel 5 o algo así. Y se va... Y se va a ir toda la emoción. Vale. Entonces... Es veneno siniestro. Sí. ¡No! Mierda. Está pensando... Veneno es débil contra el psíquico. Y entonces... En fin. Vale. La defensa especial de Muk es bastante buena pero incluso su física tampoco está mal. Y sus PS son bastante más que decentes. Por otra parte... No me veo haciendo el daño suficiente. Voy a ver si el poder Z de joya de luz es distinto. ¡Jo! Todos son aplastamiento gigalítico. Que súper cutre. Lo odio. Siempre es el mismo ataque. Que no me hace ninguna gracia. Pero... Pero, pero, pero... Sigo preguntándome si al hacer un ataque especial será especial o físico. Porque... Esto dobla el poder del ataque. Entonces si le estoy haciendo un ataque que tenía 80. Ahora mismo son 160 de tipo roca. Tiene stab. Aunque no tenga muy eficaz. Me lo podría cargar si fuese físico. Pero siendo especial seguro que no. Seguramente especial. Vale. Me lo machacó desgraciadamente. No. No pude hacer mucho respecto. Y... Voy a sacar... A mi Natcha Rose. ¿Por qué no? Con la vida que le queda estoy casi convencido de que aunque sea especial me lo podré cargar de un ataque. De hecho... Con la vida que le queda... Lo más probable es que un Furia Dragón me asegure... Que lo mataré sí o sí. Ahora le quedará un PS y me cagaré en todo. Vale. Empezaba a estar bastante seguro de que le iba a quedar un PS. Y me iba a cagar en todo. Pero por fortuna no ocurrió. A pesar de los daños he podido recabar datos muy valiosos. Maldita sea. Pero bueno. Si tenía que ser alguien... Mejor un científico la verdad. Aunque sea un científico que intenta recorrerse sobre la gente de la isla. Acabo de ver. Acabo de ver la forma de pasar. Malditos cabrones. Pensabais que no lo iba a ver. Pero sí. ¡Uh! Tijera X. Muy buen ataque. Ya lo tengo en mi Pokémon bicho. Pero no lo tenía como... Como MT. Así que ahora que lo tengo. Genial. Y no puedo pasar por donde la yerbecita. Qué cutre. ¡Venga! No hay nada más por aquí me parece. Así que voy a curar de una vez a mis Pokémon. Que entre en el centro. O no llegue a entrar en el centro siquiera. No lo sé. Igual ni siquiera llegue a entrar en el centro. La habilidad de reacción química hace que el poseedor copie la habilidad de los aliados debilitados. ¿Quién no reaccionaría ante eso? ¡Uh! ¿Qué Pokémon tiene esa habilidad? La habilidad de receptor permite a quien la posee copiar la habilidad de los aliados debilitados. ¡Como quien recibe un pase! Vale. Oye, tú eres un dragor, ¿verdad? ¿No te gusta llegar a un dinero extra? Sí. Vale. ¿A quién tengo que chuparle qué? Tiene información sobre un Pokémon que se llama Mimikyu. ¿Vas y me trabas uno? Luego me enseñas un segundito nada más lo que te salga de él en la Pokédex. Parece que lleve un saco en la cabeza. Debería estar por ahí, donde el Super Ultra Ganga. Si ves un Pokémon por esa zona, no lo ves, que es Mimikyu. Si lo consigues, te daré una buena recompensa. Claro que sí. Pues genial, porque ya lo tengo. Me lo cambiaron por un Fibas. ¿Ya has atrapado en Mimikyu? Toma ya, a ver la Pokédex. Vale, ya pillo la momida. No se sabe lo que tiene debajo del saco. Si quieres te enseñe lo que tengo yo debajo del saco. Hay que ver la grima que haces un Pokémon, ¿eh? Sí, me parecía súper mono, pero en el combate era como tan grande como mi personaje. Y entonces me hacía pensar en un señor sudoroso debajo de un disfraz. Y me dio mal rollo. Vale que sea mi curro, pero la verdad es que investigar Pokémon fantasma no mola nada. Bueno, voy a hacer estos datos de la Pokédex para informar a mis jefes y tal. Bueno, pero gracias, ¿eh? Por lo menos con esto no me echarán el puro. Toda tu recompensa que te has ganado. No te cortes, hombre. ¿Y qué me da? ¿Un besito en el puro? Ha recibido 20.000. Toma ya. Nada mal. Entra a la fundación porque me molaba mucho el uniforme, pero... Conservar Pokémon es más chulo de lo que parece. ¿Se creen que lo hago por gusto o qué? Deberías. O al menos porque te pagan. O que sea la misma bebida. Si te la tomas en diferentes cafeterías, el sabor es distinto. Claro, porque depende de lo que haya comido el... Vale, perdón. ¿Tú también tienes pinta o sabor mucho de cafeterías? Muy bien, te regalo esto. Limonada. Bien. No habrá salido de ti, ¿no? Vale. ¿Usted qué se cuenta? La habilidad de ensañamiento de Mareani y Toxapex hace que siempre asisten golpes críticos a rivales envenenados. Por si no tuvieran suficientes los pobres... ¡Oh! Muy interesante. No he visto todavía esos Pokémon, pero me suena que Toxapex era el que comía Córsolas. El hijo puta que comía Córsolas. Así que... Eso. La verdad es que para un equipo de veneno está bastante bien. Yo tenía un equipo de veneno que utilizaba... Trampa tóxica me parece que se llamaba. Sí, básicamente se basaba en eso. Y una vez me enfrenté a mi ex con él en un combate. Y justo resulta que la primera... Que el primer Pokémon que sacó ella fue de tipo veneno. De tipo acero. Y entonces ninguno de mis tipos veneno pudo hacer absolutamente nada. Y perdí de forma súper patética. En fin. Ruta 16. La ruta más tranquila de Lola. Pues que se note. Vale. El néctar hace que los oricorios cambien de forma... ¿Qué hace que los oricorios cambien de forma? Es diferente de un jardín a otro. Me pregunto qué forma adaptarán. Si le van del néctar de los jardines de Ulaula. Pues no lo sé. Vamos a ver los jardines ahora. Si veo el color de las flores te lo diré. Rojas. ¡Uh! Este es el oricorio flamenco, ¿no? Creo que sí. Te preguntarás por qué yo, un humilde golfista, me encuentro en este jardín. Si pudiera hallar la respuesta a este... Si quieres hallar la respuesta a este gran misterio, deberás vencer a todos los entrenadores... ¡Que me olvido de volver a por vosotros! ¡Coño! Si antes hablé con una, vencí a todos y después no volví. ¡Me olvido! ¡Estáis al puto principio! ¡Estad al final! ¡Eso me recuerda! Existe el puente pepita en este juego. Tenemos que ir a verlo o algo. Vale. Eso brillante de allí es el... Igual por eso no encuentro las partes de ese guard. Porque ahora mismo no la veía. La vi antes. Lo que decía. Eso de ahí brillante es el... El néctar, sin duda. Néctar rojo. Ahí estamos. Vámonos de aquí antes de que... Antes de que me vea la muchacha. Porque si seguimos entrenando vamos a ir súper sobreleveados. Ahí está el oricorio flamenco. Miren lo que mono. Vale. Ya tengo oricorios. Así que no tiene mucho sentido capturar uno. Quizás lo capture por ver si alguien lo pide en intercambio. Pero lo dudo. En fin. Ya veremos. Venga. Vámonos de aquí antes de que me vea la chica esa. En fin. No se puede evitar. Jopar. Cuando aparece un entrenador me entran unas ganas locas de batirme en duelo. Yo cuando veo a una chica bailando me entran unas ganas locas de batirme... Vale. Qué divertido es poder decir lo primero que se te viene a la cabeza en una serie. Y qué incriminatorio. Saca oricorio. Oricorio flamenco. Vale. Este es juego, ¿verdad? Me parece que sí. Así que tengo una ventaja y a la vez una desventaja. Y mi desventaja pesa más porque yo soy más lento. Pero probablemente no tenga demasiadas defensas. Así que vamos a ver qué tal va con chispa. Respiro. Me alegro de que sea estúpido. Vale. Si vuelves a respiro pues gané. Oh, genial. Ahora soy yo más rápido que él. Perfecto. Chispa. Y... Adiós al oricorio flamenquillo. Genial. Se ha debilitado. Pues me alegro. Chasabag. Bla, bla, bla. Ha perdido. Me tengo que jolobar. Pero si fuera un duelo de baile sería imbatible. Seguro. Seguro que sí. Me mola que tiene pendientes de Pokémon. Todo en este mundo. Pokémon y Pokémon. Vale. Me pregunto qué más cosas se encontrarán por aquí. Y seguro que por la zona hay algún lugar donde... Es que esta tía mira varios sitios. Voy a pasar de ella. Seguro que en esta zona hay algún lugar donde puedo echar fotos. Fijísimo. Uh. Mierda. Ah. Ahí había una Pokéball. Vale. Ya volveremos en otro momento. No me quiero ver... ¡Ah! Apártate. Venga. Sé que me estoy dejando cosas seguro. Pero es que no quiero combatir más. Porque siento que ya estoy sobreleveado. Uh. Un camino secreto y oculto por aquí. Arca de Segar. Absorbió una misteriosa criatura. Vale. Sí. Creo que vuelo me lo deberían haber dado en esta isla. A vosotros no os parece. Porque hasta ahora se habían esforzado bastante. O quizás en la última... En la última. En la última. Pero en las dos primeras no. Porque las dos primeras están muy bien hechas. En el sentido que puedes llegar a todas partes. Muy rápido caminando o con Tauros. Mira este templo en ruinas. Me pregunto qué pasará aquí. Pasaría aquí. Uh. Este es el templo que quería visitar... Cosmog. ¿Cierto? Nebulilla. Me intentaba acordar de su... La música es muy épica. Ah, va. Tú eres el entrenador que va mucho por el centro... El entrenador que va mucho por el centro Pokémon, ¿verdad? Es verdad que este lugar está en ruinas. Pero sigue siendo un sitio fabuloso, ¿no te parece? Aunque ahora mismo no haya nada digno de mención. No puedo evitar pensar en las posibilidades que tienes. Como si hubiera algo más que no puede verse a simple vista. Como si aquí pudiera ocurrir algo terriblemente increíble. Vale. Esto está roto. Me pregunto si aquí habrá... Algún fantasma de este... Espera, ¿ya habíamos visto algún fantasma de esta generación? Sí, creo que sí. Creo que... No recuerdo ahora mismo, pero me suena que ya concluí en otro episodio... Que no iba a haber ningún fantasma nuevo que me gustase. Me gustaría llevar un fantasma. No sé. Es un tipo que me suele gustar como concepto en general. Uh. La luz indica algo por aquí. Pero no puedo hacer nada con eso. No creo que Tauros pueda tampoco. Métamonos aquí, pues. Aún no tengo el Pokémon que utilizará fuerza. Así que no puedo resolver el puzzle aquel de la otra isla. Y en Melemele tampoco puedo hacer nada porque se rompió el... No se puede pasar, ¿verdad? No, está como entablado. Entablado una puerta que está con un dintel de roca. ¿Cómo coño evitan esas tablas que se abre la puerta? Solo son tablas pegadas sobre la puerta. Incluso podría formar parte de ella. No lo entiendo. En fin. Como decía, Melemele se rompió eso. En la otra isla estaba lo de usar fuerza que yo no tengo. ¿Y qué había en otra isla más? No sé. Igual no llegué a mirar siquiera el lugar. Estoy avanzando bastante. Pero no encuentro hierba ni hostias ni nada. Vale. Luna. ¡Oh! Este es el símbolo de Luna. ¿Aquí aparecerá Lunala? Pero si yo tengo el Pokémon Sol. No sé muy bien. ¿Qué se supone? ¡Oh! Este sitio está destruido y era el de Lunala. Y entonces en el otro estará el de Solgaleo intacto. Y podrán enfrentarme a él. Y entonces en Luna este está intacto. Y el de Solgaleo está jodido. Es como lo de la torre de Hojalata y todo eso, ¿no? Bueno, no. En esas, la de Hojalata siempre ha estado esto. No sé, no me acuerdo. En fin. Vámonos de aquí volando. Vale. Venga, volvemos aquí súper rápido. Pensaba en enseñaros el Puente Pepita. Pero me acabo de dar cuenta de que sí es como el original. Y creo que sí. Tendría que enfrentarme a varios entrenadores. Y eso me aumentaría el nivel. Cosa que ahora mismo no quiero que ocurra. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! Vale. Pensaba que había volado hacia el inicio. Y tendría que volver a pasar por esta parte de las flores rojas. Pero no. ¡Venga! Como iba diciendo... Es que me estoy dejando cosas que investigar. Maldita sea. Mi... 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 Mi maldita obsesividad. Con... Con estas cosas. Vale. Desde aquí arriba no combatirá conmigo, ¿verdad? No creo. Vamos a ver si pillo eso. Igual hasta hay algún Pokémon interesante por aquí y todo. Pero... Eso. ¡Uh! Ribondee. La evolución de... De Cutiefly, me imagino, ¿no? Creo que la había visto en alguna ocasión. Es bastante mono, la verdad. Es un poco... ¿Será intermedio o final? Tiene pinta de final. Vale. Dulce Aroma. Me da igual por qué voy a huir. Espero que Dulce Aroma no afecte a mi posibilidad de huir del combate. Ah... Sigo sin poder escapar. Genial. Ah... Me ha hecho un montonazo de daño. Me cago en la puta. Y encima me ha agujado la defensa especial. Si me da otro golpe me mata. Vale. Voy a poder huir. Escapa sin problemas. Bien. ¿Cómo puede ser que escape sin problemas? Después de dos turnos en los que no pude escapar. Vale. Pillemos esto. Nectar rojo. Y aquí... Parece que hay algo. Aparte de la Pokeball. O sea, parece que hay un caminito o algo. Vale. Me sale... Otro Ribondee. Mierda. ¿Me costará escapar de él o no? No lo sé. En fin. ¿Es el primero que veo en el propio juego? Es que lo tengo como muy familiar. Como para que sea el primero que veo en el juego. Me imagino que ya me enfrente a alguien que lo tenía o algo. O que simplemente tengo mejor memoria de la que pensaba. Ah, Dios mío. Es que me va a matar. Con la coña de no querer derrotar a enemigos. Ah. No he podido escapar. Pues a la mierda. Joder. Pobre Charlyabag. En serio. Me ha matado. ¿Qué ha sido decir lo de... Lo voy a tener que ir arrastrando. Y automáticamente lo estoy arrastrando. Vale. Me... Joder. Me cago en la puta. Vale. Pues a la mierda. Voy a cambiar a Minacharos. Y lo voy a matar. Ahora me hará persecución o alguna locura así. Y me joderá vivo el plan también. Venga. Tal. Pokémon. Es que no me voy a arriesgar a que me mate solo por no cargármelo. La verdad. Y además tampoco quiero seguir perdiendo el tiempo. Y me he enfadado con él. Minacharos. Minacharos es bastante rápida. Así que quizás debería ponerle a ella de primera para que huya de todo. Venga. Eso no me ha hecho nada. Pirotecnia. Y... Zaska. Adiós. Perfecto. Sabía que era bicho. Así que... No... No se podía salvar. Vamos allá. Entonces, ¿qué hay en esta Pokéball? ¡Ya está Pokéball! Nerviosfera. ¿Vale? Eso era lo de... Que subía la velocidad en combate cuando yo... No me acuerdo. Algo hacía que me llamó la atención. Pero no me acuerdo de qué. ¿Otro Ribombi de los huevos? Vale. Otro Ribombi de los huevos. Parece que tuve suerte cuando me salió el Oricorio rojo, ¿no? Porque... Joder. Me salió uno y ya no más. Venga. Pokémon. Tendría que haber cambiado. Pero me olvidé. Lo siento. Tal... Minacharos. Y... Dulce Aroma. Entonces, Dulce Aroma me impide escapar o no. Porque en el otro combate me parece que me empezó a atacar directamente sin Dulce Aroma ni hostias. Y no... Vale. Escape sin problemas. Creo que es la velocidad. ¿Eh? Creo que es la velocidad. Venga. Pokémon. Ta-ta-ta-ta. Minacharos. La voy a poner de primera para que pueda escapar tranquilamente de las cosas. Y... Vamos allá. Me estoy dejando cosas sin explorar de por aquí. Pero con... El ratio de aparición que está antes... Mierda. No podía ir al camino por ahí. Tenía que ir por las escaleras. Decía, con el ratio de aparición que están teniendo en esta... En estas flores. Es que es enormísimo. No quiero explorar más ya. Estoy harto. Vale. Por lo menos ahora puedo ir sin demasiado problema. Los enemigos están al nivel 31. Pfff. O sea, es que les llevo 10 niveles casi, tío. No sé qué hacer para no llevarles tantos niveles. Estoy entrenando cuatro Pokémon. Estoy huyendo de todo. Juego, por favor. Vale. Pensaba que esto era una persona. Me parecía que esto era una chica de estas tétricas fantasmagóricas. Pero no. Ruta 17. Escasos pasos del pueblo Po. ¡Ja, ja, ja! Tiene gracia Po. Como si te hubiesen dicho Po ya... Vale. ¿Usted qué se cuenta, buen caballero? La verdad es que yo no soy muy fuerte. ¿Qué digamos? ¿Pero cómo estoy en el Team School? Todos rimamos ya. Conmigo no se mete en el dato. Por eso a mi lado tengo un gato. ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! Vale. Comisaría de Po. Habla con tus vecinos. Habla con tus vecinos sobre tu Po. A todos les encantará. ¡Wow! Solo hay gatos. ¿Por qué? Oh, mira. Una misteriosa criatura. No parecen necesarios realmente, ¿no? O sí. Acabo de recibir una señora proveniente de Torca de San Carlos. Lo que acabas de obtener es un núcleo de Saigard. Lo sé, ya obtuve otro antes, ¿recuerdas? Un núcleo de Saigard... O se acabó la partida o algo así y no llegué a recuperarlo. Ni idea. Un núcleo de Saigard son unas misteriosas formas de vida que juntas las células pueden sintetizar el cuerpo de Saigard. ¿Puedo crear dos Saigards si consigo suficientes células? Además pueden aprender movimientos gracias a los que es Saigard. Y el que el ejemplar resultante podrá usar en combate. No desean probarlo. ¡Bombollas! Vale. En fin. Vámonos de aquí. No creo que haya nada importante aparte de esto. Igual se lo trajo alguno de los gatos. Eso tendría sentido. Vale. Un tipo del Team School así diciendo cabroncete. ¡Wow! Esto es bastante grande. Pensaba que iba a ser un parchecito de hierba de nada, pero no. ¡Uh! Hierba distinta. ¿Pokémon nuevos? Hmm. No quiero evitar simplemente a todos los enemigos. Espero que esto no consiste en eso. Aunque bueno, de hecho sí. Estaba pensando en... Hacer algo interesante, pero al mismo tiempo será más interesante si no me enfrento a ellos. He oído... Que me ha recordado a Piplup. No creo que sea que hay un Piplup por aquí. Sería brutal que lo hubiese, pero dudo que lo haya. Hoy me he perdido. No he sido abatido. Me gustaría empezar el día como es debido. ¡Uh! ¿Tú rimas? ¿Es que vas a ser el más poderoso de todos o cómo? Hay lluvia. Mierda. Tengo un Pokémon de fuego de primero. Y hay lluvia. Genial. Vivo mi suerte. Aún no hemos visto un día soleado, ¿verdad? Natural, digo. Solo hemos visto lluvia natural. Y eso que estamos en Pokémon Sol. Vale. Saca el Golbat. Creo que no tengo nada bueno. A ver. Vamos a ver. Lo podría envenenar, pero eso tampoco es algo que me... Ha empezado a llover. Digo más bien que sigue lloviendo. Poder oculto. ¿Qué poder oculto tenía este tío? ¿Se lo puso en pantalla o no? No me acuerdo. Sé que fui y dije yo... Oh, este poder oculto me gusta. Y no me acuerdo de cuál era. Así que lo voy a usar. A ver si es bueno contra este tío. Y no parece. Ni bueno ni malo. Vale. No sé qué poder oculto tengo. No me acuerdo. Sé que fui, miré y dije... Oh, esto es bueno. No. ¿Quién sabe? Debería haber usado Furia Dragón desde el principio. Pero igual era poder oculto psíquico o alguna mierda así, ¿sabéis? ¿Era poder oculto siniestro, quizás? Es posible que fuese siniestro y que dijese... Oh, eso me viene guay si me sacan un psíquico. Pero no me acuerdo bien. Vale, parece que saqué más o menos lo mismo con Furia Dragón que con lo otro. Un poquito más, pero tampoco tanta diferencia. Vale. Y sube de nivel y todo. Qué putada. Pero bueno. ¡Ya me has derrotado y doblado! ¡Ojalá mi día ya se hubiera acabado! Se le ha doblado. Bien. Se le ha doblado la po. Vamos allá. No me ha llegado a salir nada. O sea, quiero... Oh, me olvidaba esa Pokémon. Iba por ella y me olvidé. Bravo. Bravo Rangu, eres el mejor. Pokémon nuevo. Pancham. Este no fue lo que había antes, me parece. Podría haberlo sido, pero me parece que no lo fue. Vale. Vamos a huir del... Como alma que lleva el diablo. Venga. Y... Aquí hay una Pokémon. Vamos a cogerla. Cura total. Muy guay todo. ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Una hora. Lo voy a detener por aquello de no perder el capítulo. Y mientras tanto buscaré a ver qué Pokémon hay por aquí. A ver si... A ver si resulta que hay algo bueno que podría meter en mi equipo. O son todo... Oh, Skarmory. Ya lo encontré, por cierto. En el sitio donde salió Minior, me parece. O en el sitio donde encontré al... A la ardillita de acero. No me acuerdo, pero ya lo tengo. En fin, hasta dentro de un rato. Vale, no había nada. Lo más interesante... Encontré los mismos Pokémon que habéis visto ya una y otra vez. Sobre todo el maldito Jungus. Que es en plan, niña, ¿para qué quieres otro? Hay más. Lo único interesante que encontré fue... Un... Ah... Ah, hombre. Graveler. Graveler de Alola. Pero como ya lo tenía, pues no tenía caso conseguir otro. Así que, eso. Ya tus Pokémon a los baños del Cayo Termal. Ya lo estoy haciendo para que se relajen a gusto. Ya verás cómo así estaréis felices, bla, bla, bla. No los dejes demasiado tiempo en remojo. Pueden que acaben con hackicas terribles. Tengo que la señal para sacarlos del agua. De acuerdo. Ah, eso. Los tengo ahí puestos. Me imagino que es lo que les aumenta la felicidad... Para evolucionar y estas mierdas. Así que genial. Vi una Poké Ball mientras subía. Si no me equivoco. Así que me gustaría conseguirla. Espero no estarme confundiendo de camino. Lo cual probablemente esté haciendo. Y... Sí. Me debí confundir porque no he llegado a ver... No he llegado a ver la Poké Ball que vi. Estaría por el otro. En fin. ¿Qué más da? No sería importante. Vale, continuemos. Wow, cuánto me había desviado. Continuemos, como decía. ¿Quién tengo de primero? Tengo a Mini H-Rows. Vale. Voy a volver a poner a Charja Back porque bajo la lluvia a Mini H-Rows, la verdad. Es que la pobrecita no tiene mucho que hacer. Y... ¿Qué? ¿Lo habéis oído? Ha dicho... No sé lo que pasó exactamente. Pero lo oí. Os juro que lo oí. El esfuerzo y el trabajo a mí me dan igual. Por eso soy un recluta en el Team Skull. La salvé. Vale. Vamos allá entonces. O sea que él mismo se da cuenta de que donde está no... Nadie se esfuerza, no hay trabajo y no va a conseguir nada en la vida, ¿no? Me mola. Vamos a ver qué saca. Salandit. Vale. ¿Por qué tienen todos un Pokémon que no es malo? Se le ve en la cara, que es bueno. En fin. Hay una pequeña diferencia entre machos y hembras en el color. Me parece que puede haberla. Pero no estoy del todo seguro, la verdad. No lo he comprobado. Salandit. Os digo. Que los machos a lo mejor tienen un color un poco más rojo en la cola. Me parece que las hembras tienen un color un poco más rosa en la cola. No estoy del todo seguro. Me parece que puede ser. Vale. Paralizado. Eso es bueno. Porque ahora voy a atacar yo antes. La verdad es que me gusta esa posibilidad de parálisis al enemigo. Me ha venido muy bien en muchas ocasiones. Voy a hacerle un triturar. Porque, ¿por qué no? Así no gasto PP del otro. Ah, lo oscurió un poco con vallas cidra que tenía en la bolsa. Ya sé, las tengo para eso. Tenía como 300 ya. Está genial. No gastas nada en superpociones. Por mucho que trabaje, que me esfuerce y que respete. Al final acaba viniendo alguien que me la mete. Licencia artística. Vamos allá. Continuemos. Como eres muy cañero, yo te voy a animar. Vas a ser el rey porque me vas a inseminar. Vale. Rangu, para. De acuerdo. Vale. Hay gente que se piensa que yo me esfuerzo en hacer chistes pervertidos. No. Yo me esfuerzo en no hacerlos. Es lo difícil para mí. ¿Es una enemiga? Soy, soy, soy Aang. Soy Aang y Torres Zuko. Ja, ja, ja. Tiene gracia porque estamos en una muy mala película. Ja, ja, ja. En fin. Continuemos. Oh. Te pensaba que se iba a dar la vuelta otra vez. Yo soy la recluta más fantástica que hay. Mi Pokémon favorito siempre ha sido Carnivine. ¡Guau! Ha rimado. Muy bien. Vamos allá. Y va a sacar... Ah, ah. Es muy épica la música de estos tipos para lo que son, ¿no? En fin. ¿Qué pantaloncillos? Por Dios. Recluta del Team Skull te desafía. Bajo la lluvia te lo tienes que estar pasando fatal, ¿no? ¿Saca a Ratata de Alola? Sí. Era... Era de esperar, supongo. Siempre que ve un Pokémon que podría tener formas. Me pregunto cuál será. Ahora es como que me hace más ilusión ver las formas originales porque son las raras aquí. Es curioso. Vale. Tijera X, dado que es... O sea, doble filo. Qué hijo de perra. ¡Guau! Me ha quitado mogollón. Dado que es siniestro, la... Eso, la tijera X se lo tiene que cargar. El problema está en que en el siguiente Pokémon lo voy a pasar mal. Es la pena de no poder evolucionar a este pobrecillo. Que aunque tengan decentes defensas y PS, pues eso. A estas alturas de la aventura ya no da para lo que daba antes. Raticate. Es que me va a matar de un golpe. No puedo hacer nada. Me da mucha rabia porque tengo la ventaja de tipo. Pero es que me va a matar de un golpe. No puedo hacer nada. Venga, voy a sacar a Minior. A ver... A ver qué tal me va con él. Vamos allá. Tal... Sacar Raticate. ¡Qué cara, por Dios! Vale. Entonces, no tengo nada especialmente bueno contra él, pero... Creo que un joyo de luz le debería quitar al menos la mitad de la vida, ¿cierto? Triturar. No me va... ¡Uh! Me va a dejar... Bueno. ¿Va a ser más rápido que yo o no? Porque me hago bastante rápido cuando se me cae la mierda esa. También me hago más fuerte, pero ahora mismo con la vida que le queda daba igual ser más fuerte o no. Vale. Soy más rápido yo. Perfecto. Y... Me lo cargué. Genial. Y más adelante parece que ya está... La guarida de estos tipos, ¿no? ¡Vaya perdido! ¡Me he caído del nido! Me mola. Esto sí que rima. Más adelante tenía pinta de haber como edificio guardado por gente del Team School, ¿no? Sí, sí. Ahí están. No hay ni centro Pokémon ni leches. Interesante. Es la recuta más fantástica que hay. Mi Pokémon favorito siempre ha sido Carnivine. ¡Bú! ¡Bú! ¡Te repites! Y todos estos años de combates y de bolos... ¡Aún no he podido ni hacerme con uno solo! ¡Ja, ja, ja! Y pobrecito, ahora me da pena. Me dan ganas de ir a por un Carnivine y tal. ¿Vale? Voy a pasar de esa gente porque si hay un camino aquí... ¿En serio? ¿Tiene que haber algún secreto? Hay vallas. Supongo que no está mal. Sobre todo si alguna de ellas es una valla que no tenga todavía. Parece que es aleatorio, ¿no? En plan de hay posibilidades de que salgan ciertas vallas y simplemente salen. O en cada árbol pueden llegar a salir vallas distintas. No tengo ni idea, para ser sincero. Voy a combatir contra él. Por si se da el caso de que no me hace daño. Y me subo un poco los PS con... ¡Rayos! Quería subirme los PS con... Con restos, pero no hubo suerte. Por fortuna ataco yo antes. Lo cual implicaría que me lo puedo cargar, ¿cierto? Eh... No le quité mucho con chispa, pero con tijera X le debería quitar más. Que tiene más potencia. Y... ¡Zasca! Genial. Pues le voy a dar unas cuantas vallas cidra entonces a Charjabag. Porque las necesita el pobrecillo. Venga, tal... Genial. ¿Va a prender algo? No. Qué pena. En fin, es una putada lo de que evolucione en la última isla, ¿eh? O sea, es un Pokémon que te dan en la primera. Joder. Que no lo hubieran hecho tan overpower si ese es el problema. Yo quiero... Yo quiero que evolucione de una vez. Venga. La recupero. No voy a recuperar a... A Minior porque me gusta en este estado ahora mismo que sea más fuerte y rápido. Sé que no me sirve de tanto porque le van a... ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Ah! Estoy de los Crabrawlers hasta los cojones. ¡Ah! En fin. Vamos a por él. Vale. Es lucha. Dos acróbatas. Probablemente se lo carguen. Venga. Pues eso. Que nunca sabes exactamente qué te va a salir en cada árbol de estos. Pero generalmente tienen... Tienen... Vaya escutres. De vez en cuando aparece una de las buenas. Que realmente es lo que necesitas. Solo necesitas que te aparezca una de las buenas. Para eso voy a los árboles de frutas. Porque después ya las puedo cultivar como yo quiero en el Poké Resort, ¿no? Pero... Eso. Mientras tanto te jodes y ya está. Vale. Puño incremento. Eso me podría haber jodido si no fuese porque ya voy a morir en este turno. Perfecto. Vamos allá. Veo comentarios de gente que me dice que pilla a Crabroler. Que es muy bueno y que tal y cual. No. No. Es muy feo. Es físico. Lo cual me vendría bien. Pero es lento. Y no... Gonlan. Esa no la tenía todavía. Bien. Vaya Cidra. Por desgracia no la puedo cultivar ahora mismo porque tengo todo ocupado. Pero en cuanto se vayan... Podré. Y vaya Melok. Muy bien. Una buena entre todas. Eso no... No ha estado nada mal, la verdad. Normalmente no sale ni una buena entre todas. Así que genial. Eso que es fuerte pero no es rápido. Y yo ahora mismo más que nada lo necesito rápido. Incluso aunque fuera otro atacante especial. Aunque no me gustaría tener otro atacante especial más. Porque serían todos ya. Bueno, tengo uno mixto pero ya sabéis. Preferiría... Preferiría tener uno físico. Pero más que nada un Pokémon rápido porque es que... ¡Ah! Odio estar atacando siempre después. Vale. Y aquí está esta gente. Vamos a ver lo que se traen entre manos. ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte al Team Cool Locker en acuajo? Espera. ¿Llevas una pulsera Z? No me fastidies. Y todavía te dejo que me toques una Z. Vale. ¡Qué gracia! Hemos venido aquí para reírnos de los panolis que tiran la toalla en mitad de recorrido... list. ¿Por qué salgo contigo? Porque las tengo grandes. ¡Ah! ¡Es verdad! Y entonces ¡BAM! Te la sacas y suena en el suelo. Vale. A ver de tú de la nada. Si es que yo me parto. Vale. Pues venga. Venido a reírnos de este panoli. A ver si lo pasáis bien. Vale. Entonces esta no es su base o cómo va esto. Porque tal y como lo dicen dan a entender que... que se han venido aquí por motivos aparte de que sea su base. No lo tengo ni idea. Vale. Fantasma y Psíquico. La verdad es que tengo algo bueno contra los dos. Con un Pokémon. Con el otro no. ¿Pero qué se le va a hacer? Venga. Haunter tiene muy malas defensas. Así que estoy bastante convencido de que si le hago con Minior un joya de luz me lo puedo cargar. Y triturar al Drowsy no lo va a matar porque tiene buenas defensas. Pero por lo menos lo va a dejar... Lo va a dejar chunguillo. Ahí estamos. Esa se la carga. Y el otro aunque probablemente ataque al Drowsy primero. ¡Oh! Bien. Ataqué yo. Genial. Bueno, claro. Diferencia de nivel. ¡Oh! Vale, vale, vale. Parece que los Pokémon salvajes dan más problemas que los entrenadores. Por algún motivo. Venga. Encuentro 161. Bla, bla, bla. No sé si se hubiera a bajar. No encontraré a mi nivel. Que tú estás en el tuyo y yo estoy por debajo de él. Tú te pones cachas en el recorrido insular. Yo me pongo cachonda cuando te sacas la... Vale. Por favor, Rangu. Contrólate. Contrólate. Odio a la gente que es más fuerte que yo. ¿Odias al mundo? Pues que sé por qué no te lo pondremos fácil para pasar, listillo. Mira lo que pillo. Se van a ocultar ahí y no me van a dejar, en serio. Oye, muchacho. No sé. ¿Es un señor cualquiera o...? Ah... Parece un señor muy perjudicado. ¿Estás seguro de querer entrar? Será mejor que te prepares bien antes de hacerlo. ¿Estás listo para meterte con esos impresentables del Team School? ¿Para enfrentarte a ellos y recuperar a ese pobre Pokémon? ¿Seguro? ¿Estás listo para eso o no? Sí. Supongo que cada cual tiene sus motivos. Yo soy claramente policía, según mi camisa. Pero es obvio que no me importa mucho porque también estoy así como todo... ...desecho, ¿sabes? En plan de que la tengo abierta. Soy un tío guay. Y me meto un montón de drogas y por eso tengo este... ...esta pinta. Así que... Sí. Sí. Llámame Ukitake. Vale. Yo también tengo los míos para estar aquí. Venga, voy a dejarte entrar. Si te pasa algo, ya me encargaré yo de comunicárselo a tu familia. ¡Gracias! Aunque a mi madre no creo que le importe. Vino aquí para... ...hacer cosas con Kukui. ¡Uh! Tienen pintadas en el suelo. ¡Qué creativo todo! ¿Habrá alguien en el centro Pokémon? No tiene pinta. ¡Mola! Esto parece el tipo de... ...de misión, ¿sabes? ...de disparos y cobertura o algo así de otro juego. ¡Loro, tío! ¡Que ha venido peñachunga! ¡Menudo marronazo! ¿Qué hacemos? No lo hagas ni caso. Que tenemos barricada o barrera o como se llame la cosa esta. Mide... Me da por el ombligo. Cualquier cosa que te dé por el ombligo es fácil de saltar. ¡Ya te digo, tío! Por aquí no hay entrada y solo tienes claro. Si tienes tantas ganas, te buscas un atajo. ¡Buala, tío! ¿Cómo haces eso? Práctica. Vale. Primer atajo que encuentro. De acuerdo. Eso no parece que vaya a serlo. Pero quiero investigar bien la zona. Porque podría haber alguna clase de Pokéball o algo... ...que me venga bien. ¡Ajá! Si sabía yo. Ya sé cómo piensa la gente de Game Freak. ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Que me habéis derrotado! ¡No sé qué hacer! ¡Ahí no miréis a vuestra derecha! ¡Ahí me... ¡Venga! En fin. ¿Se podrán entrar? ¡Nope! No es mal arte, no es mal arte, pero... ¿Por qué coño lo hacéis en el suelo? No lo pilla. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo te has colado? Para ser un pentardo te lo montas bien montado. ¡Anda, venga aquí! ¡Que no te decorte! ¡Que te vamos a zurrar! ¡Hasta en el pasaporte! ¡Uy! ¡Uh! ¿Vas de chulo, capullo? ¡Pues mira mi pirulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! Yo también estoy en su nivel de rimas, como veis. ¡Ja, ja, ja! En fin. ¡Vamos allá! Y saca, 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 saca a Spinarak. Interesante. ¡Venga! Charterbag. Guay. Pues... No sé muy bien qué hacer. Voy a hacer chispa porque acróbata no tiene caso realmente. Como llevo objeto va a hacer tan poco daño que no me lo cargo, así que qué más da. Vale, voy a usar agilidad. Ahora va a ser el más rápido que yo, mierda. Ah, voy a intentar envenenarme quizás. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Venga, voy a... Voy a hacer un triturar. A ver lo que pasa. ¡Oh! Bien, es estúpido. Por fortuna para mí. Simplemente el tío era estúpido y ya. Genial. Venga. Triturar. Y adiós al Spinarak. Perfecto. Vale, solo tenía uno. Antes de retarte combate me gustaría regresar y decirle yo a mi yopi piolo. ¡Para el carro animal! Que te van a meter por... Vale. Iba a decir que te van a zurrar, pero por algún motivo me fui directamente a la peor. Tanta barricada, tanta barricada. Ahora ya no la tenemos. Mira qué movida. Aunque no tengamos barricada, estamos bien cachas. ¡Nos vamos a vengar! ¡Métemela por las cachas! Vale. Sí que tienen barricada. Es solo que no funciona de nada. Sí, haberlo intentado hecho en pareado. Lo cual ellos no consiguen ni intentándolo. Recluta del Team Skull te desafía. Pero estos están rimando mucho mejor que otros que hemos visto. Grimer. Siniestro veneno, ¿cierto? Bicho sería bueno por veneno, sería malo por... Nah. Sería bueno por siniestro, sería malo por veneno. Pero, creo que podría valer. Tijera X. Porque al menos tiene el stab, ¿sabéis? Vamos a ver cuánto le hago. Suficiente. Reducción, hijo de perrilla. No empieces. No empieces. No seas Koga. No seas Koga tú también. Vale. Me pregunto cuánto me habré pasado de esta isla ya. Porque no parecía una isla muy grande, la verdad. Tiene pinta de que ya la he rodeado prácticamente. O sea, tengo que estar ya en la cúspide. Me debe quedar como mucho otro tanto. O sea, tengo que estar al 50% ya, yo creo. ¡Tú ganas, chorbo! ¡Soy impringado! ¡Llémate miguita! ¡Te lo has currado! ¡Oh, guay! Sí, nunca lo había pensado, pero realmente es eso. O sea, le pegas a la mascota de alguien y le robas el dinero. No tenemos barricada y somos unos... No tenemos barricada y somos unos lloriquitas. Así que porfa, no nos hagan más pupita. ¡Guau! ¡Qué forma de perder toda la street cred, bro! Me encanta cuando uso esos términos porque viniendo de mí suenan súper falsos. Vale. De acuerdo. Esa chica es ahora la del centro Pokémon. ¡Oh, igual es la del centro Pokémon que se volvió macarrilla! Tiene el pelo rosa después de todo. Oye, tío, dime por qué viniste a mi parcela. La peña aquí no es Lela. Aquí está oscuro y todo da como miedo. Pero curremos vigilando, ojos bien abiertos. No que viene nadie y eso es un peñazo. Yo paso como a ti y me cruzo de brazos. Hay un espinda que está mareado. ¡Espin! ¿Quién te hizo? Por eso, tío, escucha mi voz. Si eres un intruso, no seas obtuso. Pero el Team School ya no lo represento. Oye, lo que cuento te pondrá contento. Que te voy a dar a mi piba, que te pone contento. Centro Pokémon, fin del trayecto. Has llegado andando y girando y luego recto. Págame 10 dólares en constante insonante y te cura tus Pokémon en un instante. Vale, colega, lo tuyo me pega. No, colega, es mucha moneda. No te vas a arrepentir, chaval. Esta movida no está tan mal. Esto me ha encantado. Ha sido mi momento favorito del episodio. Gracias. ¿Esto es un Ekans hecho un nudo? ¿O es un Ekans que es un poco una tortuga? No tengo ni idea. Vale. Veamos qué hay por aquí. Más camino. Parece que los caminos van a ir por la izquierda. Y entonces me figuro que los objetos ocultos estarán por la derecha. ¿Es eso cierto? Oh, otro camino oculto distinto. ¿A qué camino querría ir? Por aquí hay dos tipas esperándome. Y por aquí no. Así que, no sé, igual me impiden llegar. Por no perder el tiempo voy a venir por aquí y las sorprenderé por detrás. Y luego combatiré con ellas. Ah, no. Simplemente hay una Pokéball ahí. Pues, ¿sabéis qué? Voy a sorprenderlas por detrás. Vale. Quiero esa Pokéball más que nada. Y... Vamos a ver. En todo el Team School soy la reclota más fuerte. No me gana nadie. Tú tampoco tendrás suerte. Yo soy la más fuerte de todo el Team School. ¿Y crees que un mocoso me puede derrotar? ¡Joder, tía! Lo hemos practicado. ¡Ya lo sé! ¡Me he quedado en blanco! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Perrotul! ¡Venga! Teamio Tool, el que cayó en el pozo. Recluta de Team School y recluta del Team School se desafían. ¡Oh, no! ¡Qué horrible! Raticate y Golbat. ¡Vale! Pues, de hecho, tengo perfecto para acabar con esos tipos, la verdad. ¡Uh, no curé a Charjabag, me parece! ¿O sí? ¡Ah, no! Era Minion el que... Vale. Sí que lo curé, entonces. ¡Perfecto! Tengo roca para enfrentarme al volador y tengo bicho para enfrentarme al siniestro. Así que... ¡Everything is awesome! No he visto esa película. Eso no sé, esa... Esa única... No, sé... Everything is awesome, everything is cool, creo. No sé más. Eso no sé, soy así de triste. Vale. Dale ahí. Guay, cállate, teléfono. Oh, hizo triturar, pero lo esquivé. Genial. Tijera X. Y ahora... ¿Quién quiere que la sorprenda primero por detrás? ¿Tú? Que seas tú. La que... La que rimo mal, que es la que merece el castigo. Vale. Adiós. El nivel 40. ¡Cállate, móvil! Sube al nivel 40, bla, bla, bla. Y otro que sube al nivel 40. Vale, estoy totalmente sobreleveado, seguro. Pero bueno. Es con estos dos Pokémon que creo que son los más débiles, así que tampoco pasa nada si no los uso. Aunque no sé a qué me voy a enfrentar, así que igual necesito usarlos, quién sabe. En todo el Team Skull se le recluta más fuerte. Y como más ganado eres todo el que tiene suerte. Ya era la tía más fuerte de todo el Team Skull, pero como más ganado ya me puedo re... ¡Rule! ¡Joder, tía! Ahora que por fin lo doy yo... ¡Cállate! Me ha salido el alma, dejadme. Venga, el oscuro futuro de Vito y Letty. Uno se cambió de sexo y ambos se volvieron criminales. En fin. Vamos allá. Venga. Ah, iba a cruzar por ahí sin darme cuenta. Bravo. Por cierto, ¿de dónde han sacado estas barricadas? ¿Se las han robado los capitanes o cómo va esto? Hay un tío subido en un coche. Se cree que está en medio de un apocalipsis zombie. ¡Uno, dos, tres! ¡Somos las tortugas, ninja! Vale. ¡Uno, dos, tres! ¡Saludo como ves! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Aquí las tortas llueven! Aquí lo que llueve es la lluvia. No sé si te lo has dado cuenta. Pero vamos allá. Es un poco como preocupante la música de estos tipos, ¿no? Vale. Recluta del Team Skull te deshacía. Y no he vuelto a oír como esa especie de voz que oí aquella vez cuando enfrenté los otros dos. Ahora soy yo el que rima. ¡Wow! Y esto lo tiene tras el lujo. Vale. Adoro hacer esa mierda. No me sale ni intento que me salga. Hago exactamente el sonido que quiero hacer. Aunque probablemente no podría hacer uno bueno aunque me matasen. Vamos a ver... ¿Tijera X me dice que es súper eficaz? ¿Qué tipo es este bicho entonces? ¿Es planta? Igual es planta bicho desde el principio. Y yo estaba por algún motivo convencido de que era hada. Vale. Interesante. ¿Tenía otro o solo...? Tiene que tener otro porque un solo Pokémon tan débil no me... ¡No me, no me! Salandit. Cambiar Pokémon a Minior. Venga. Estoy usando esos dos exclusivamente pero es que son los... Si tengo que sobre-elevear a alguien que sean los que son débiles sin evolucionar. ¿Sabéis? Porque los otros dos tal y como están siguen siendo más fuertes que estos a nivel 40. Así que eso. Joya de luz. La verdad es que Minior desde que tiene joya de luz se ha hecho sustancialmente más fuerte. El hecho de no tener un buen ataque de su tipo era lo que le tiraba para atrás. Es posible que le pueda quitar la joya Z esta incluso. En el cuadrilátero del gonga suena. No me pegues más porque ya doy pena. Tranquilo, la dabas antes de empezar. Vamos allá pues. ¿Quedará alguien más? Parece que esto se... Joder. ¿Cómo de largo es este sitio? Ya parece mi Po. ¿Eh? ¿Lo pilláis? ¿Por qué el sitio se llama Po? Vale. Pensé que había alguien pero era una rueda. No, era alguien. Hay algunos movimientos como perforador o guillotina que no acercan casi nunca. Pues tendré que jugármelo toda única carta. Entiendo. Sí, yo con mi perforador casi nunca acierto tampoco. Vamos allá. Ahí hay un agujero. Supongo que es que se puede llegar desde la siguiente sala. Sigue siendo la izquierda el lugar por el que entrar. Ellos mismos han puesto cajas y han roto esto. No me jodas. O sea, ahora ya son cutres protegiendo directamente. Voy a pasar de esa señorita. Hay otro tío escondido al lado de un camión. No sé si es porque... ¿Por qué el fundido? Si seguimos en la misma pantalla. Ah, no sé si porque va a ser un enemigo o porque me puede contar algo. Creo que cogí una bola de humo. No estoy seguro de lo que leí. O sea, no lo leí. No estoy seguro de la letra que vi de refilón. Vale. Una parte de Saigard. Guay. Me mola, me mola. Ahora no creo que haya una base. Dentro, ¿no? Estar el juez. Y decir, el líder directamente. Porque si no... Que largas esta mierda. ¡Calla, calla! ¡Calla de fatal! Pero tú, ¿de qué te crees que más? Pues no sé. ¿Te sorprendí por detrás? Vale. Supongo que si voy a ir... Bien podría... Vale. Al final ya no hubo elección. ¡Me guapo de esto de los nervios! ¡Sube y baja más que los precios! ¡Uuuh! ¡Critica social! ¡Socioeconómica! Vale. Ahora en Navidad... Esto lo estoy grabando en diciembre. Aún no es Navidad. Pero lo estoy grabando el 11 de diciembre. Pero sí. Se nota que se vuelve todo loco. Tío, les compré a mis primitos. Un juego de observación de Triops. Está carísimo. Si realmente es una mierda de plástico. Pero está carísimo. Me cago en todo. En serio. Brutal. Odio que pongan tan caras cosas que no deberían valer tanto. Y encima como no les nazcan, les tendré que comprar más huevos de Triops. Bueno, me imagino que nadie se habrá traumatizado por el hecho de que yo he comprado regalos de Navidad. O sea... Supongo que todos aquí guiño guiño, ¿no? Y si alguien no, ¿qué estás haciendo en un vídeo que habla de Po? Vale. Nada, pero si... De hecho, me sentí atentado de comprarme uno a mí y subirlo en el canal. Igual no a este, igual al otro. Porque sería ciencia... Eh, vale. Pero... Nah, precio prohibitivo. Precio prohibitivo totalmente. Vale. Vamos a ver si le doy... Joder. Es decir, si le doy otro ataque, pero no le he podido dar ni uno. Más ataque arena... Si en este tampoco acierto, pues voy a cambiar de Pokémon. Tampoco tiene... Tampoco tiene caso quedarme aquí hasta el infinito. Vale. Minior. Venga. Zaska. Y si esto tampoco funciona, siempre puedo sacar a la miruar y hacer el ataque que no falla nunca. El que atenta contra los sentimientos. Vale. Voy a usar un cuello de luz, que debería ser súper eficaz porque este tío es bicho. Bien. Hacerte. Perfecto. Genial. Vale. Ese está lo... Sega, sega. Sigue contando de los triops, gilipollas. La veis con la mano. Pero sí, para quien no lo sepa, los triops son... Ah... Crustáceos acuáticos prehistóricos. Que vienen de huevecitos, ¿sabéis? Los echáis en el agua y los podéis criar. Es muy divertido. ¡Eres maravilloso! ¡Es genial! ¡Un entrenador de verdad especial! Sí, lo sé. Pero ahora me la voy a guardar porque me coge el frío, ¿vale? Venga. Continuemos. Ahí hay una tipa que está hablando con su Grimer, así que supongo que no es enemiga. O bueno, no va a atacar. ¿Dónde sacaras las peñas esas rimas tan chungas? Grim. No, no quería hablar contigo. Venga. ¡Hola, palmera! ¡Hola! Estoy aprendiendo de un tal Tilo. ¡Hola! El otro se si no se da cuenta de que no se nos ha colado un intruso. Ese tipo sí que era obtuso. ¿Vale? No sé a quién le estaba hablando, la verdad. Desde aquí no puedo llegar a ningún otro lado. Igual desde dentro del propio edificio sí que voy a poder. Lo cual significa que sí que hay edificios. O sea, ¿qué largo es esto, no? Si lo llevo a saber, es que realmente en el otro capítulo no pasó... O sea, en este capítulo al principio no pasó nada lo bastante interesante como para decir que eso en sí era un capítulo. Pero es que esto si no se va... ¡Guau! Es que se va a quedar larguísimo. ¿Cuánto tiempo llevo? 26 de esto más la hora de antes... Pues supongo que... Lo siento, la verdad. Me da rabia porque es que aún no hemos terminado esto, pero se me va a quedar un capítulo kilométrico. Si no, ¡chao!